Jengiregumá 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 Buenas noches, Jengiregumá ¿Cómo está usted? Toco a su puerta con un canto Aquí, al pie de su puerta le dejo un canto para que lo recoja, lo limpie y lo oiga Jengiregumá, buenas noches Jengiregumá ¿Cómo está usted? Un canto que le dice la piel como clave de sol y haga que sus cabellos se pongan de punta para escuchar Un canto que agite su aliento como un saxofón Jengiregumá Jengiregumá, el mundo se detuvo y la belleza es nuestro refugio ¿Cómo está usted? Jengiregumá, buenas noches Pásenlo sin Jengiregumá, ¿cómo está usted? Acostumbrados a hacer música juntos y a crecer entre muchos Queremos compañeros pero nos mandan cada quien a su casa Jengiregumá a tocar por su lado Aunque en la realidad nunca hemos estado solos La orquesta es cada uno de nosotros Nuestros instrumentos no piensan en sí mismos piensan en los demás El violín en el fagot Las cuerdas en el arco El viento en los metales Las percusiones en nuestras voces El piano en el cielo Perdón, en el chelo Vi tú y yo en mí y en ti En ti y en mí En mí, re do En do, re mi Escalera del sol Sol feo Sol feo, sol hermoso Yo a lo feo lo abrazo en mi mirada y le cambio el color Al corazón le hace bien el contagio de otros corazones Cuando unas cuantas voces comienzan a cantar con alegría otras que no conoces se les unen Yen Yereguma Buenas noches Yen Yereguma ¿Cómo está usted? Miro y te miro mirar Y en tus ojos reconozco lo que soy Distinto pero igual al andar Regresaré Regresaré Con mis pasos conmigo donde voy y las huellas de tus pies Luna lengua me podré regresar La iglesia me hablará Cada vez escucho cantar y escucho todos los peligros de mi voz se brilla pura de libertad Suele mi sueño soñar Esos no es la vida de tu corazón mi sueño mi sueño mi sueño Sotzil, Seltal, Mazateca Maya, Nahuatl, Soge, Aymara Raraburio, Tarahumare Charrua, Chichatolteca Tripti, Mazateca Tripti, Mazawa, Mixteca Amusgo, Serio, Otomí Turepicha, Guaraní Huichol, Kikapú, Mapuche Quien tenga oídos que escuche Lo que se dice hoy aquí Lo que se dice hoy aquí Que está hablando el continente Sus herederos Su gente El jaguar y el colibrí Porque conviven en mí Taimahuaruna y Mije Mi alma es un alebrije que mi esqueleto sostiene El pasado está en los genes Pero el futuro se mire Y uno elige lo que ama Por eso mi corazón late ahora en dirección del suelo La Pachamama Y aunque mi lengua reclama Por contundencia numérica Nuestra pertenencia ibérica La piel me recuerda a diario Que en un pueblo originario Está el futuro de América Mírate en mí, oh, mi alma Y en tus ojos reconozco lo que soy Y en ti con el rincuado al andar Regresaré Con mis pasos todo el rincuado Donde ponen las cuellas de tus pies Lo grande cuante poder La crpe es el cal No es el frío del mal Cantes de escurcheong hasta Escucha la confianza Le fl konservatorio de entre todos Mírate en finger Selepura del libertad junto en el suelo Es un escubrio de la suena ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 Después de horas difíciles, el día regresa a un lugar seguro. El mundo vuelve a ordenarse a nuestro favor. Sin vernos, te veo. Sin tocarnos, te toco. Y nuestros oídos se escuchan en el otro lado del mar. Acaricio tu voz en un lejano sueño. Y vuelves primavera e invierno. El espacio se teje y se desté. Todos mis sentidos solo a ti te ven. Cuando ayer y yo suena lo que deliciosamente cantas, veo la clara luminosidad en tus ojos. De tu respiración siento cálido aliento. El canto de tu voz es suave para mí. Bocanadas de aire conviertes en olas de esperar. ¡Gracias! 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 Cae la tarde, en la ribera gris surgían ruidos de antiguas ciudades, estremecidos damos el siguiente paso a tienta entre escombros, recuerdos sin nadie. Cae la noche, en esta estancia oscura tenemos miedo de otros tiempos, nos sentimos perdidos pero de pronto aparece la luna, recorre en los pasillos, atraviesa el aire, cierra una ventana, cruza invisibles puertas, despierta relojes y por andamios sube con su pequeña serenata. En la noche las sombras transforman la catástrofe, le doblan su tamaño y reconstruyen muros que meditan, ventanas vironas, columnas serias. Las sombras reconstruyen el espacio vacío, surgen bellas visiones, tejen nubes y estrellas en las horas oscuras y los desastres sueñan con mapas estelares. Nos da miedo que acabe esta luz de la noche, que transforma las ruinas y alza frente a nosotros un mundo antiguo y nuevo. Las sombras transforman las ruinas y alza frente a nosotros un mundo antiguo y nuevo. Las sombras transforman las ruinas y alza frente a nosotros un mundo antiguo y nuevo. Las sombras transforman las ruinas. Las sombras transforman las ruinas y alza frente a nosotros un mundo antiguo y nuevo. Las sombras transforman las ruinas y jo quickly an whoan hacia nosotros un mundo antiguo y su sembra transparente mayor. Las sombras transforman las ruinas y calquivas de la noche, y su roots para la noche, trabajen los sombras van hacia riqueza más, Andan Sm Ordner, con la noche, yerson se transforman las estrellas extras posteriores, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por ver el video. Gracias. Un solo son. Vamos cantando. Me vean. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!